Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la emisión central de Noticias TV5. Saludo cordial a nuestros seguidores que nos ven a través de nuestras plataformas digitales como Canal TV5 Identidad Regional. Gracias, mil gracias por preferirnos para estar bien informados. Mucha atención, aquí están las noticias. El gobernador del departamento del Jaquetá visitó la inspección de los pozos, donde socializó un importante proyecto para la población con la pavimentación de 10 kilómetros. Esto en zona rural del municipio de San Vicente del Jaguán. Pero hoy quiero decirle a todo el pueblo caqueteño, a la comunidad de San Vicente del Jaguán, de los pozos, que sigo comprometido con todas las comunidades del Jaquetá. Por eso estoy aquí, en los pozos, escuchando a mis campesinos, escuchando a las organizaciones, dándoles la cara y diciéndoles que sigo tramitando todo lo que sea necesario hasta llevar a la aprobación el proyecto de los 10 kilómetros de pavimentación, un proyecto que está estructurado por la Emerald por más de 22 mil millones de pesos. Que no ha sido fácil y que no es fácil llevar hasta la aprobación estos proyectos. Pero está muy adelantado. Es un proyecto que lo vamos a sacar porque vamos a trabajar por él, junto a la Secretaría de Planeación, en cabeza de Ancís Armarín, y yo, que voy a estar en Bogotá gestionando, próximamente tengo reunión con la directora nacional del DNP para pedirle, de antemano, que nos apoye para aprobar este gran proyecto y seguir beneficiando a todas estas comunidades de este sector y de todo el Caquetá. Sabemos que hay un compromiso del gobierno nacional de pavimentar 44 kilómetros hasta Las Delicias, pero yo tengo el compromiso de estos 10 kilómetros que ya está el proyecto. Cuando se haga la entrega de los otros kilómetros restantes, seguiré trabajando también para lograr este gran objetivo y este gran anhelo de todas nuestras comunidades. La comunidad de Los Pozos y todas las veredas aledañas, a través de la Emerald Energy, ha presentado los estudios y diseños a la gobernación del Caquetá para la pavimentación en la fase 1 de 10 kilómetros de esta vía, San Vicente-Los Pozos. Proyecto que fue retomado, los estudios y diseños por la gobernación, formulamos el proyecto y el proyecto, a través de la Secretaría de Planeación y por instrucciones del señor gobernador, fue presentado al fondo de OCAD Paz. Es un proyecto que ha tenido ya varias etapas en proceso de tener los cumples del DNP y el cumple del sector respectivo, que en este caso el Ministerio de Transporte. Son ya tres veces que el proyecto ha sido devuelto, lo hemos tratado de perfeccionar, como nos han dicho, en el DNP y en el Ministerio y el proyecto ya está, creemos que llegando a la parte final, donde nos van a dar el cumple. Después de tener esos cumples, pues el proyecto entra en el listado, en el fondo OCAD Paz para la asignación de recursos. Son unos trámites que hay que cumplir de acuerdo a la nueva ley de regalías. Esperamos que lo más pronto posible tengan los cumple y les sean asignados recursos. Por orden del gobernador, seguimos trabajando para que esta primera fase de la pavimentación de la vía San Vicente-Los Pozos tenga la asignación de recursos del fondo OCAD Paz, que son los fondos de regalías los que tienen las posibilidades de asignar esta cantidad de recursos, porque son 22.680 millones de pesos, los cuales con recursos propios el departamento no los tiene. Tenemos que acudir a los fondos de regalías y en ese proceso estamos. Nos ha dicho Emerald Energy que está listo los estudios y diseños de la segunda fase y la tercera fase. Esperamos que antes del 31 de diciembre no los entreguen para nosotros formular bien los proyectos y decidir con la comunidad si los vamos a presentar al otro fondo que es Obras por Impuestos o seguimos la segunda fase y tercera fase en OCAD Paz. Es una lucha, es un trabajo y es la instrucción del señor gobernador interesado en la pavimentación de esta vía. Nosotros hemos estado siempre empeñados y acompañando todos los entes del gobierno que han estado, los que están presentes, los que han pasado en esta situación del pavimento, la pavimentación, el arreglo de las vías, porque nosotros nos vemos, somos los principales perjudicados en esa. En el caso hoy compartimos con los entes del gobierno presentes, entre esas el gobernador Arnulfo Gasca, gobernador del departamento del Caquetá, donde tratamos de socializar algunas propuestas que ellos nos hacen, nos traen los mensajes que el gobernador nos trae. Nosotros como líderes de las comunidades también trajimos las de nosotros, donde nosotros hacemos una petición de que en el tiempo que lleva la empresa Emerald trabajando, nosotros hemos estado tratando de que ellos nos ayuden y hagan su aporte a la pavimentación de esta vía que está en tan mal estado, sabiendo de que ellos son los principales de que la están transitando, la están ocupando, que están llevando su beneficio de allí. Y nosotros los campesinos, que hemos estado trabajando mucho más antes, hemos estado sufriendo y siempre transitando esta vía tan en mal estado, y hoy nosotros la petición que le tenemos a él y al gobierno es de que no sean los 10 kilómetros que se apruebe este proyecto, no, que sean los 44 kilómetros que se aprueben de una y se haga. Y nosotros estamos dispuestos a acompañar el ente del gobierno que está presente, entre ellos el gobernador, a como nos toque a los alcances de nosotros para que esto se haga, que este proyecto se haga real.